Ya tenemos un enlace con la abogada Diana Cristal González, ella es la abogada de María Elena Ríos, y le queremos preguntar muy concretamente cuál es la situación jurídica actual de Juan Antonio Vera Carrizal y por qué existe el riesgo de que pueda quedar libre. Con mucho gusto para tu auditorio y para ustedes, queridos amigos, por las situaciones que una autoridad, un juez de control de manera ilícita, violatoria de los derechos de mi representada, ilegal, contrario al procedimiento penal mexicano e impertinente, con base en situaciones y condiciones que no son aptas, incluso dichas por el gobernador el día de ayer, pues se autorizó. Fíjense, en un feminicidio en tentativa conocido, el juez autorizó, un juez a modo contrario de derecho, una medida cautelar, varias medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, no obstante que se había justificado de manera clara por parte de la fiscalía y por parte de la sociedad jurídica en su momento, la prisión preventiva oficiosa y también se había justificado la justificada. Entonces tenemos prisión preventiva oficiosa y la justificada. ¿Y por qué existe el riesgo de que quede libre? ¿Cuál es el argumento jurídico? Mira, realmente nos sufrimos un guión, fuimos títeres durante 60 horas, más de 60 horas y 6 días, porque el primer día de la audiencia, porque fueron 6 días seguidos, nos citan para darnos a conocer más de 100 documentos. Y te digo documentos porque no tienen calidad de pruebas de la contraparte, no son nada, ni se desahogaron como prueba, ni como dato de prueba no tienen la idoneidad. Entonces, ¿por qué no es correcta? Porque ellos argumentaban dos cosas, ¿no? Entre otras cosas que eran ilícitas, irregulares y demás. El que se hubiera rebasado el plazo constitucional del máximo de dos años para estar en prisión preventiva. Y por otro lado, el que supuestamente el acusado, digo supuestamente porque tampoco se acreditó, tenía una enfermedad grave, que es lo que permite que una persona, de acuerdo al Código Nacional, puede estar fuera, escarcelado y estar en prisión domiciliaria. Pero también acreditaban el que se pudiera tener un brazalete para efecto de que pudiera haber un monitoreo. ¿Por qué no es correcto eso? Lo aclaramos para tu auditorio bien importante. Porque se establece en la Constitución y se establece en el Código Nacional que este plazo, tú no lo puedes pedir que sea máximo dos años cuando tú ejercitas tu derecho a la defensa. O sea, cuando tú interpones recursos, se entiende que tú estás de acuerdo en que este plazo siga, ¿me explico? Y que se detenga, más bien, que se detenga y que entonces no puedes tú después decir que porque te pusiste recursos para ejercer tu defensa, entonces luego te quejas de que el plazo ya pasó. ¿Me explico? Si esto fuera real, ¿tú te imaginas en México la trampa que sería interponer amparos? ¿No? Todo el mundo estaría afuera. Entonces, no es correcto. Tenemos en este caso más de 10 amparos. Más de 10 amparos, así, repetidos. Uno, dos de lo mismo. Sin razón que tendrán que ir al sobreseguimiento y, sin embargo, ahí estamos. Apelaciones y demás. Entonces, no le asistía la razón. Ni constitucional, ni procesalmente hablando, ni pertinente hablando. Pues, no sé qué pensó este juzgador, qué pasó. Bueno, sí entendemos qué pasó. Lo autoriza. La segunda parte rápidamente. Nosotros trajimos... Ellos no desahogaron a nada, no trajeron peritos de nada. Y nosotros sí, junto con la Fiscalía, la Fiscalía aportó perito médico, buen asazo, preparado. Estudió todo lo que trajo la contraparte y psicóloga. Ellos dos destrozaron las pruebas de la contraparte, que no eran ni pruebas. El doctor dijo, ni está enfermo, ni tiene condición grave, ni tiene Parkinson, no tiene. El señor puede estar perfectamente bien ahí. Y si acaso salí para un tratamiento y regresar. La psicóloga dijo, pues, no hay nada. Ni las pruebas son las correctas, ni los test son correctos, ni los resultados tienen que ver. Hace cuenta que yo escuchaba la descripción de lo que leía a la contraparte, porque ni sabía, ni siquiera litigaron conforme el sistema penal acusatorio. Yo estaba escuchando la descripción de la madre Teresa de Calcuta. ¿Me explico? Y cuando somos penalistas y escuchas que es un feminicidio, y con así dices, a ver, algo no me cuadra. No estoy describiendo a la persona. Para no ser más largo el asunto, porque fueron, de verdad, casi 70 horas. La psicóloga dice, mira, lo que se presentó no son ni estudios, no son ni análisis. Y cuando yo le pregunto, en todas las palabras, ¿qué es? Me dice, pues, es un reporte de hoja y media, es una cuartilla. Eso es lo que presenta. Bueno, quiero que sepas que con eso resolvió el juez. Así de vergonzante. Y lo único también que es importante es que se proponía, hazme el favor, que en la casa de una familiar del acusado, casa habitación, ¿eh? Casa habitación, estuviera ahí. Imagínate. Y entonces ella se comprometía, esta familiar, a avisar cuando ella no tuviera carga o energía el brazalete. Y si había una anomalía, ella también iba a avisar. Pero esa persona tiene una investigación abierta por amenazas y ha tenido una fijación obsesiva y bastante violenta contra mi representada. Esa persona, que es hermana de una persona contra la cual se ejercitó una orden de aprehensión y con la que se autorizó, perdón, y no es ejecutado porque está prófugo de la acción de la justicia. O sea, el papá del hijo que está prófugo de la acción de la justicia, entonces ese es donde iba a estar en esa casa de esta familiar. Entonces, contrato privado, no se acreditó en muchas situaciones. Le dijimos al juez, oiga, esa del lugar no es apto. ¿Sabes qué nos contaba, entre otras palabras? Pues que no podíamos exigir una protección a manera de una cárcel porque se tenía que ir a una casa habitación. Entonces, para los mexicanos, si tú quieres que un familiar esté acusado de que se vaya a tu casa, pues no importa. Tú deja todo como está, al fin que creemos en su compromiso aún y cuando no sea feminicidio o con nacido. Esas groserías. Y finalmente algo importante, el peligro. Mi representada exhibió fotografías, mi representada habló, le dijo al tribunal que temía por su vida, que había un peligro inminente, que por favor no le escarcelara. Ella habló de todo el peligro político, que ha ocupado puestos políticos. Fue diputado, presidente municipal. En las propias entrevistas que nos daba la contraparte, sabía que apoyaban a la comunidad. Ella dijo que tenía esta influencia en los medios de comunicación, etc. Y no obstante esto, el juez dijo, pues no, no puedo discriminar. Entre otras palabras, ¿no? Cuando ella le dice, si usted lo saca me van a matar, con lágrimas. Y le dicen en todo el tiempo a la audiencia, en muchas ocasiones, la voy a sacar, le voy a decir que se retire, y su abogada también, la voy a percibir. Cuando ella decía, ya me siento mal, ya no puedo más. Pues yo sigo, aunque usted no esté. Metemos recursos, no se resuelve. En un amparo indirecto lo ganamos. Se suspende de plano todo acto de tortura. Y la autoridad local de Oaxaca dice, yo sigo en desacato de una autoridad. Tú dime qué quieres que piense. Les pregunto a los dos. Corrupción, pacto político. Y por eso, por eso, y les tengo una, que es la última. Ahorita, no fue sino hasta que di una entrevista, que tuvieron hace poquitito, me acaban de notificar un escrito que me tiende por el lunes, para pedir una audiencia, y para poder tener los instrumentos necesarios para poder apelar. Me la acaban de dar, para que quede constancia, hace poquito, cuando mi término vence mañana. Tú dime cómo lo entiendo. Y cuando ya no está, y no me firma, no me firma, no me da a conocer esto el propio juez. ¿Qué pienso? Por eso ya no queremos a ese juez. Y al presidente del tribunal le pedimos que ya no esté, porque somos mujeres, somos abogadas, y no podemos permitir ninguna ilegalidad, ninguna ilicitud. No queremos favores, amigos, nos queremos justicia. Hemos trabajado con sangre, con uñas y dientes legalmente, apegadas a la ley. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen esto? ¿A quién encubren? ¿Por qué pasa eso? Entonces, las mujeres no valemos nada. La vida de Male, en cualquier momento la pueden matar. ¿Dónde están las medidas? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está la perspectiva de género? No valemos las mujeres, entonces, en este país. La vida de mi representada, ¿hasta cuándo van a investigar? ¿Hasta que sea un cadáver? No lo vamos a permitir. Claro. Quería preguntarte, Diana, entonces, la situación actualmente, este está, fue porque la resolución era inmediata, según leía a María Elena, ¿qué pasa con él? ¿Sigue en prisión? ¿Y qué herramientas tienen en esta apelación? ¿Qué se puede hacer para impedir de que él salga de prisión? Y ya los mencionabas un poco, que están pidiendo que no sea este juez Teodoro el que siga encabezando el proceso. ¿Qué camino pueden seguir para que quiten al juez? E incluso si van a hacer alguna acción para que sea sancionado. ¿Qué es lo que sigue, Diana? Nosotros vamos a interponer conforme a derecho a la apelación, pero sí me expliqué la tristeza que tengo, que no fue hasta después que de una entrevista, no obstante que metí mis escritos desde el lunes y los trabajé todo el fin de semana, hasta ahorita me acaban de notificar el escrito, la resolución para apelar, y vense mañana a mi plazo. ¿Sí me explico? Digo, no importa. Yo sé trabajar y sé trabajar bien. No me importa, que no duerma, que parezco ya búho de estas sesenta horas sin dormir, pero no importa, lo hago con mucho gusto porque soy abogada y soy profesional. Pero si esta apelación con fundamento jurídico, la Fiscalía también hace lo propio que mi respeto, es para la Fiscalía de Oaxaca, pero si están con esta posición, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Me explico? Y por supuesto que le pedimos al gobernador, al presidente del tribunal, que inicie una carpeta en contra del juez. Porque esto, que le quede claro a él, no es personal, es porque violen todos los derechos y resuelven con ilegalidad. Y eso indigna a mí y a todas las mujeres del mundo y a todos los caballeros del mundo que no queremos jueces a modo y no queremos corrupción. Vamos a llegar incluso hasta las instancias de la Secretaría de Corte de la Justicia. Yo le suplico a la ministra presidente, que me acuerdo mucho de su discurso, que ella dijo que iba a haber por las mujeres. Le suplico, ministra, que no se olvide de nosotras, que vea este caso, que lo que ella va a ver es legalidad de parte de nosotros, pertinencia y licitud, y de la parte contraria, oscuridad. Y, por supuesto, le pido a hacer el gobernador que coayuve a su secretario de seguridad pública de manera inmediata con la Fiscalía para que se hagan todos los actos de investigación que se requieren, porque incluso el gobernador, perdón que interrumpí, pero es importante, el gobernador ya dijo en entrevistas, y nosotros ya tenemos actos de investigación que lo corroboran, junto con la Fiscalía, que no hay condiciones. Entonces, lo que resolvió el juez, ¿qué es? ¿Me explico? Más a nuestro favor. Diana, ¿el sujeto, Juan Antonio Vera, está ya libre? Nosotros tenemos conocimiento por las entrevistas que han dado, que no, que no, y lo cual agradecemos porque finalmente yo creo que si sale, sí la mata. Yo creo que si sale, sí la mata. Él expresó unas palabras que mi representada percibió como amenazantes. Él le dijo, él dijo en la audiencia que, pues que iba a limpiar su nombre y que nos iba a manchar las manos. Pero mi representada y todos en ese tono de voz, como lo dijo, lo percibimos como otra cosa muy diferente. ¿Quién lo está protegiendo? ¿Quién lo está apoyando? Nosotros tenemos actos de investigación, que eso sí, ¿me entiendes? No los podemos decir, pero ya, ya con la Fiscalía se están trabajando, pues no nada más es un feminicidio, hay muchas cosas muy macabras, muy oscuras. Pero independientemente de que tenemos líneas de investigación con la Fiscalía, me queda claro que hay gente que está oculta y ni siquiera sabemos nosotros, porque imagínate, para tal show de tenernos más de 60 horas y pasarse por el arco del triunfo, un amparo, recursos y resolver cómo se resolvió, quién sabe a quién estarán protegiendo. Entonces, nos da pavor, nos da miedo. A mí también como abogada, inclusive tengo reconocida la calidad de víctima gracias a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, como víctima potencial, que es una calidad que también pueden sentir los abogados, pero yo creo que les vale gorro. Mi representada también tiene la calidad de víctima directa en la Ciudad de México, pero tenemos que vivir escondidas, tenemos que vivir con miedo, ¿por qué no se aplica la ley? ¿Me explico? ¿Cuál es el plazo para esta apelación que van a hacer ustedes? Tres días. Tres días. Por eso te decía que me acaban, después de una entrevista, hace un par de horas, menos, me acaban de notificar un escrito y fue, ah, no, perdón, perdón, un escrito, pero no, yo a partir de la fiscalía fue que tuve hace un rato, aclaro, el escrito de resolución a partir de la fiscalía, número de un tribunal. Es decir, por ejemplo, ¿cuál sería el tiempo, Diana, en que sabríamos o tendríamos más certeza de cómo quedaría la situación jurídica? Si finalmente él va a quedar libre o en las próximas horas o esta apelación entra en curso y pueda seguir en prisión. Bien, a partir de que se interpone la apelación se tiene que correr traslado de todos los registros a un tribunal de alzada, ya serán los magistrados, ellos decidirán si es unitario o colegiado, quienes deberán resolver si la apelación es procedente y además dar la oportunidad a las partes, en este caso pues nosotros ya presentamos los agravios, en este caso será la contraparte de presentar su respuesta y nosotros vamos a solicitar alegatos aclaratorios en audiencia de apelación. Esto siempre yo lo solicito así. Le agradecemos mucho a la abogada Diana Cristal González, abogada de Marielena Ríos que haya estado con nuestro auditorio, estaremos al pendiente, gracias por su tiempo y ojalá que los trámites que van a iniciar lleguen a feliz término. Gracias. Muchas gracias, bendiciones y gracias por toda su luz. Muchísimas gracias, Etienne. Música 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 Música